¿Qué hay detrás de Bogotá? Los explosivos estaban acompañados de un panfleto anusivo al ELN. La información preliminar de las autoridades es que uno de los elementos explotó sin dejar heridos y se está evaluando si la detonación causó algún daño material en el lugar, indicó la alcaldía. Por otro lado, en el sur de Bogotá, a la altura del barrio Amapola de la localidad de San Cristóbal, fue encontrada una bandera y panfletos subversivos al interior de una caja abandonada. Fue necesaria la presencia de la policía ante explosivos para descartar la presencia de elementos detonantes. Por si fuera poco, en zona urbana de Cúcuta, norte de Santander, hallaron panfletos del Frente de Guerra Urbano Nacional. Previamente, en Cauca, sobre la vía Panamericana, hubo pánico por cuenta de la aparición de dos cilindros aparentemente explosivos, los cuales tienen colores y referencias a la guerrilla. Los artefactos fueron ubicados entre el municipio de Rosas y el sector de la Esmeralda, lo que obligó al cierre del corredor vial. Al parecer, detrás de esta oleada de panfletos y hechos de intimidación, de acuerdo con miembros de inteligencia de la Fuerza Pública, estaría la muerte de Tubia, un cabecilla cercano a la dirección nacional y comandante del Frente de Guerra, Darío Ramírez Castro. Con influencia en el norte y nordeste de Antioquia, bajo Cauca, sur de Bolívar y Magdalena Medio. Justamente, fue abatido cuando el ELN planeaba su traslado a Venezuela, al parecer con miras a incorporarlo a su nómina de los diálogos de paz con el gobierno. El Ministerio de Defensa calificó lo sucedido como un golpe contundente en la lucha contra grupos armados organizados. Aunque llevaba 25 años en la estructura, su identidad era un misterio para las autoridades, por lo que un juzgado le había emitido una orden de captura apenas con la reseña de su alias Tubia, Tobias o Aureliano. Solo en marzo, según el reporte del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos, CERAC, la guerrilla protagonizó 18 acciones ofensivas y 7 combates, incluido el ataque que dejó 9 soldados muertos y 9 más lesionados en el norte de Santander.